Bienvenido a Macías Úñiga, un gusto estar por aquí con ustedes, sus amigos de Comando Norteño Vamos a tocar ahí como unas dos horas o unas tres horas porque vienen cierreños de la, del, digo, cierreños del Teira y luego viene del Norte Juan y Lupita, ¿cómo se llama? Sí, verdad, por ahí lo vi, compadito, anda ya por ahí, listo Juan Camaray Ándale pues, compadre Vamos a poner melodías, canciones en esta, en esta bonita tarde, por ahí felicitaciones por ahí, a los cumpleañeros, por ahí con mucho cariño, André André pues, de las melodías de Comando Norteño, se llama Flor del Capón, Botema Norteño, te dice más o menos bonito así, oíganos Óigalo Óigalo, vas ¡Tribeñita hermosa linda, vas creciendo! Como dos capotos que se encuentran en la flor Tú, mi chiquitita, te ando vacilando, te ando enamorando con grande espermón Venga, no pásalo, yo voy a tu casa, tu mamá te ordena una silla para mí Tú, mi chiquitita, finge no mirarme, ponte muy contenta porque estoy aquí Casi bonito Salgan los días, preciso, mucho camino Venga, flor del Capón Venga, no queremos que están tristeando, echando cerveza, bien a gusto, bien tranquilo, bien relax ¡Añadme! ¡Para el bautizado! Triguelita hermosa cuando te he movido Siento tantas ganas de contigo platicar Tú mi chiquitita te ando vacilando Te ando enamorando y en ti me pongo a pensar Mañana o pasado yo voy a tu casa Tu mamá te ordena una silla para mí Tú mi chiquitita finge no mirarme Ponte muy contenta porque estoy aquí Te puedo comprender lo sientes igual que yo La gente nos critica por tu amor No acepta nuestra relación Precisa no llores más Y olvídate de lo que dirá Te quiero mucho y tú me quieres Nadie nos podrá separar Algunos viven juntos por mera coincidencia De estas vidas no hay respeto, no hay amor Hay otros que viven en su mundo de riqueza Y se olvidan que lo más importante es el amor Nos tienen envidia, porque saben que nos queremos Porque lo nuestro es verdadero Porque nos damos tanto amor Nos tienen envidia, porque paseamos de la mano Porque siempre nos perdonamos Porque compartimos hasta el dolor Nos tienen envidia, porque nos tienen envidia Porque saben que nos queremos Porque lo nuestro es verdadero Porque nos damos tanto amor Nos tienen envidia, porque paseamos de la mano Porque siempre nos perdonamos Porque compartimos hasta el dolor Nos tienen envidia Ánimo, 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 ánimo Pero va a ser la más reciente Como un hechizo, óigale Parece que salgas de la vida Ánimo, 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 ánimo Cuando mi amor lo esperas Te encuentras flechado de ese amor Que te endulza los días Y yo seguí de cuanto a mi almohada De lo lejos que están en mí Tus pestañas Que es difícil vivir así Y ocultando lo que siento Que sería un momento perfecto Para romper el hielo Me persigo como ser Tan natural Lo que yo cantadora mujer Y así te quiero hasta el final Mejor que no puedo agradecer Eres especial Y no lo puedo yo ocultar Eres como un hechizo El que no puedo escapar Y eres único complemento La mitad Que a mi me falta Para sentirme completo Que es difícil vivir así Ocultando lo que siento Y esperar tu momento perfecto Para romper el hielo Nuestroعل Que uno Que uno Que duele A mi me falta Y que uno Que dole En syn Que uno Que uno Peque Tú eres como un chiste De ti no puedes A ver A ver por ahí de los temas de grabación de Comando Norteño Gracias por ahí a todos los presentes Todas las señoras, los señores por ahí Ya con nosotros esta tardecita por aquí en Tazajera Mazapil, Zacatecas Saludando a toda la familia Macías Úñiga, compadito Por ahí a su señora madre Mi profe Goyo Ahí al doitor No se reportó al doitor Ni siquiera con las aguas minerales, compadre Ya nos abandonó Deja de las aguas minerales Ni con las aguas Aguas artificiales Ni con las aguas frescas Por ahí parece que mandó al amo Con un 24 de cervezas Y ese lamo se me hace que ya se lo jambo, compadre O la mula Por ahí no sé quién mandó al amo A la mula O a José No sé ni a quién, compadito Si es la mula ya la fregamos De aquí a que llegue la pobre mula Se me hace que ya se los jambaron, compadito Bueno, ni modo ya que Bienvenidos a todas las personas Por ahí que nos acompañan Por ahí en las mesas Ya están preparando Por ahí lo que va a ser Por ahí la merienda Por ahí la comida Bienvenidos todos invitados Claro que sí Con mucho cariño Ándale Díganos por acá camaradas Adelante, claro Ahí para el profe Goyo Por ahí, claro que sí Como unos 20 Ahí para Toño Para toda la raza pisteadora Que le echen ganas Porque no va a haber más mañana A ver que sí Hay un corridazo que se llama El Centenario Primo A ver qué tal le parece Primo dice más o menos Si eres pobre te humilla la gente Si eres rico te trata muy bien Un amigo se metió a la mano Porque pobre ya lo quiso ser Ahora tiene dinero de sobra Por costales no pagan al mes Todos le dicen el Centenario Porque voy a que brilla en su pecho Ahora todos lo ven diferente Se acabaron todos sus desprecios No más porque trae carro del año Ya lo ven con el signo de peso Lo persigue el gobierno baracho Pero él no deja de trabajar A Los Ángeles va cada lado Y regresa con un general Él recibe órdenes de allá arriba Y les cumple como del lugar Y aquí raza de cedros compadre Anden a Don Julio Allá los bombones compadre Bueno ya se acostumbró Y por eso no le temerá En un corvo en sepacia tranquilo Por Tijuana y por Guadalajara Por Las Vegas y por San Francisco Y también por Las Vegas de Bada En la mafia se gana dinero Pero se necesita valor Porque aquí no hay ningún parentesco No se permite ningún error Siempre se anda rifando el pelleto Con las tardes con el patrón Anden a Don Julio Anden a Don Julio Anden a Don Julio Ya está, ya está por ahí el saludo Ahí con mucho cariño Anden a Don Julio Anden a Don Julio Y a los buenos amigos Vamos a condenar Le tocamos el corridazo Por ahí primo Lo están pidiendo Por ahí los buenos amigos Se lo tocamos Dice más o menos Les gusta la raza piscinadera Para que le tome a gusto A la cheve Y que ya como cae bien En el día En la tardecita Y en la noche Y en la mañana también Y en esa nunca cae mal Ok Vámonos dice Corredazo Es el moro Es el peguón Eso venga lo bonito Dice más o menos Así primo André Vámonos 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 La trajeron de Chihuahua y apostaron mucha nana, la llamaban la burrita Los sueños de la burrita creían que iba a ser un robo, que el moro no les ganaba Pero para su sorpresa, cuando se abrieron las puertas, el moro casi volaba De Santa María del Oro, le llevaron la rielera, la mejor yegua del pueblo Borregas, chivas y vacas, los de la viejo apostaron, como perdieron dinero Ayer empezaba la historia, después ganó al aguacero Del estado de Chihuahua Por un descuido señores, en la ciudad de Durango, perdieron con el pirata El moro pidió revancha, solo para demostrarles que no había quien le ganara En la segunda carrera, sin muchas dificultades, dejaba atrás al pirata El moro sigue corriendo y acumulando carreras para quedar en la historia En la ciudad de Río Grande, corrió con el presidente y le quitó la corona Quiero mandar un saludo a Don Sopero con tierras, el cuidador del pavallón El moro de este peruanes, todavía sigue ganando, traigan el próximo saludo No sabe no estar la mano Espérame un poquito porque no oyen los chícharos ¿Qué cuesta? Ah, en serio que sí Vamos a continuar por ahí con más melodías, por ahí con más canciones Por ahí repertorio, por ahí nos están pidiendo Por ahí la rona de En Cada Vida y Un Momento, claro que sí Vamos a complacerlo por ahí los buenos amigos que están pisteando Echando una Chevy, un modelito Cómo caen bien los modelitos, verá Eso, con este sol se antoja Prácticamente todo tipo de bebida embriagante, sé que sí Con mucho cariño, eh A ver pues En Cada Vida hay un momento que nunca se olvida Dice bonito, la melodía de canciones al estilo Comando Roteño No está bonita tarde, decimos un abrazo, sí ¡A las familias bonitas! ¡A las familias bonitas! ¡A las familias bonitas! Chau! La canción Y en cada vida Ni un momento Que no se olvida Jamás Jamás Y tu inocente De este cariño Tú eres la dicha Que te adoró Llegaste a mi alma No cerró Del alto cielo De mi caer Y me llenaste El pensamiento De dicha En canto Linda mujer No sea sin grata Luz de mis ojos Que ella por siempre De mi alma Estará Que en mí Y mi amor En este ciudad Llegará Y este momento Lo arrancará Y amigos La pizza Catella Esta saquera Esta rio grande Esta saquera La gente de Cedros Bueno, más bonito ¿Cómo dicen? Ahí para la mula Ahí para el médico Vámonos amigos Y un saludo Para todos los borrachos Decentes Eso es todo Ya sabes Y ya está llegando La comida Si puedes Darme De tu Cariño Lo más pequeño Que existe Una Caguama Como a un Mendigo Seré Dichoso Seré Feliz No sea sin grata Luz De mis ojos Ella por siempre Mi alma Resistará Que en mí La muerte Se ahora Llegará Y este momento Lo arrancará Lo arrancará La muerte La muerte La muerte La muerte Vamos a continuar Por ahí Como hace invito Suena Repertorio Para ir canciones Vámonos Arrimos En la cordillona Primo Estamos seguiditos Para la gente Por ahí Bien bonita Que nos acompañe Por acá De ese lado ¿Qué pasó Primo? ¿Qué pasó? El hombre Que más se llamó Ahorita Le hacemos la lucha Al hombre Que más se llamó Por ahí Para Para Gollito Para el profe Por ahí Con mucho cariño Departe ¿Qué? Departe Primo Toño Zúñiga, por ahí con mucho cariño Y Aarón Macías, por ahí los buenos amigos Ya está, ya nada más Aparece el inspector, acá el primo Ya está, viene que bárbaro, ya está Vámonos, dice, ¿cómo suena la acordeona? Bonito, ¿cómo anda? Dice, sí, oíganos Chará Voy bailando ese guapango que se llama el movidito Voy bailando ese guapango que le gusta mi amorcito Con las botas que yo traigo, siento un piso suavecito Agarramos la parranda por la noche y todo el día Bautizamos a bien cago que cumplió el mes más de vida No llegó el mi compadre y aquí andamos todavía El bonito es el guapango, algo es eso y acordeón Se me enchina todo el cuerpo, se me aleja el corazón Luego mando al norte y yo voy cantando mi canción ¡Juega! Así se ve bonito el guapango, primo La voy a rodeo, voy a montar al verero Me gusta con ese tono porque es en este dinero Llegado, amigo, ya ves que es amigo muy sincero Agarramos la parranda por la noche y todo el día Bautizamos a mi hija lo que cumplió el mes más de vida No llegó el mi compadre y aquí andamos todavía ¡Vamos, dice, primo! Qué bonito es el guapango, bajo sexto y acordeón Se me enchina todo el cuerpo, se me alegra el corazón Con el comando norteño voy cantando mi canción ¡Vamos, dice, primo! ¡Vamos, dice, segundo! ¡Vamos, dice! ¡A los bombones! ¡Vamos, dice! ¡Ahí para el chef! ¡Me sale por allá el master chef! ¡Ábrele! Ahorita le ponemos como un hechizo por ahí Para el profe Goyo, claro que sí Le vamos a poner por ahí Como un hechizo, mi profe Comenzanle por ahí el hombre que más se amó Por ahí Genaro prepáresela Vamos los que andan por ahí en el trampolín En el trampolín por ahí los pequeñines Los que andan en el trampolín de Pepa De Pip Pepa Eso bonito Fíjense en la cordillera bonito André mi médico Para que le piste a gusto 100% Eso Es para la mula Vamos a continuar Déjenme tocar una canción Por ahí mi gente que me está pidiendo Por ahí los buenos amigos Se llama El Amor de Cuatro Paredes Nos la vamos a aventar por ahí con temitas Jorí totalmente norteños Con el repertorio Y tenemos peticiones Muy bien bonito con mucho cariño Madre Jorí La raza bonita dice más o menos Es el amor De Cuatro Paredes Estilo comando norteños Dice Ándole primo para que se la cante Y al que le dice su micrófono Eso Eso que es Álvaro Echele dice Álvaro Mayorgas Eso Desde el primer momento en que te vi Me robaste la mirada Y con un dios ojo te seguí Para ver cómo te hablaba Y enamorado quedé De tu hermosura y tu mirada Nace un amor tan bonito Se entendieron nuestras almas Y aunque no nos detenecemos En el amor no se manda Amor de cuatro paredes No debes saberlo Solo sé que tú me quieres Yo por ti me estoy muriendo Y aunque pase lo que pase Serás mío que es el silencio Tomás Comín Y puro comando norteño No sacateca en su limón La música Ándale 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 Pero no se pertenecemos, en el amor no se manda Amor de cuatro paredes, nadie debe de saberlo Solo sé que tú me quieres, yo por ti me estoy muriendo Y aunque pase lo que pase, serás mío Que sea el silencio Yo no más que temas, que melodías, vienen nomás los aplausos, no se hicieron esperar Trae porra, primo, ¿qué? Eso, para Dubis y para Susi, que ya fueron sus 15 años Eso, no más así con porra hasta yo No, no, no Esto es una pieza bien bonita, tenemos una talidad bien bonita de música Si usan alguna melodía con muchísima confianza Ya conocen algunas de las melodías de nuestro repertorio de Comando Norteño Estamos totalmente a sus horas para servirles a ustedes Ya saben que las fiestas de ustedes La música la ponemos nosotros, pero el ambiente lo ponen ustedes Les deseo mucho cariño, André André A ver, compadito, vamos a dedicarle por ahí esta canción Por ahí nos la pidió, nos la mandó pedir el profe Goyo Yo creo que sí vamos a ponerla De la mano de Sintu de Comando Norteño, compadito Se llama ahí como un hechizo Y luego vamos a continuar por ahí con el hombre que más te amó Y luego también nos pidieron por acá la gente De los Zúñiga, por ahí Toño Que le diga al profe Y para el amo, para todos mis amigos, compadito El rengo del gallo Giro, oiga Y lo mi primo ahorita va a venir a cantar también, ¿verdad? ¿Quién va a cantar la mula? ¿Eh? Toño Zúñiga Aarón Que la mula Y la mula Mayito Macías, compadito Y para Coy Y su camión de basura Dice que se fue con Toño y Justa la mula, dice Y mi amigo presidente No, compadito, está más lento que las tortugas ¿Cuál corrido? Que era el muro de Tepehuanes Ah, ¿cuándo le pasa? El corrido, el coro También, compadito Vamos a ponerle por ahí el común hechizo, compadito Profe Goyo La familia Macías Zúñiga, oiga Parece que son las reglas de la vida Cuando menos lo esperas, te encuentras flechado De ese amor Que te endulza los días Y yo seguido le cuento a mi almohada De lo lejos que están de mí Tus pestañas Qué difícil vivir así Ocultando lo que siento Y esperando el momento perfecto Para romper el hielo Me contesto a tu forma de ser Nunca hay una herradora mujer Yo así te quiero hasta el final Me contesto a tu forma de ser Eres especial Y no lo puedo yo ocultar Tú eres como un hechizo Del que no puedo escapar Y eres como un complemento La mitad que a mí me falta Para sentirme completo Y qué difícil vivir así Ocultando lo que siento Esperando el momento perfecto Para romper el hielo Me pasé con tu forma de ser Tan natural No hay una herradora mujer Casi te quiero hasta el final Me pasé con tu forma de ser Eres especial Y no lo puedo yo ocultar Tú eres como un hechizo ¿De qué no puedo escapar? Vamos a continuar con el hombre que más te amó Por ahí vamos a tratar de complacerlo Por ahí con esa bonita melodía André Ahorita sale por ahí el cóndor pasa Déjenlo más, complacemos por ahí con la melodía Por ahí con la canción de El hombre, el viejo que más se amó Déjenlo más ponemos ese bonito tema Mientras sómele, relájese, relájese Mientras sómele bien a gusto Acuérdense que esta es una fiesta, un convivio bien a gusto Ya está, ya viene el cóndor Déjenlo más, ponemos el hombre que más se amó Y luego el cóndor pasa, para que no se agüite Para los Vargas, por ahí el salón bien bonito, con mucho cariño De parte de todos los uñigas para Don Goyo Por ahí con mucho cariño, por ahí esa bonita melodía Ya está, por ahí el salón bien bonito, seguro que sí, primo Ya está, vamos a complacerlo con eso bonito Mira nomás que a gusto le están cayendo las cheves Mira nomás, se están curando de ayer Se están curando Hasta le estiman las patitas cuando le toman La gente nos critica por todo No acepta nuestra relación Preciosa no llores más Y olvídate del que digan Te quiero mucho y tú me quieres Nadie los podrá separar Algunos viven juntos por mera coincidencia Pero en sus vidas no hay respeto Porque saben que no hay respeto Porque lo nuestro es verdadero Porque nos damos tanto amor Nos quieren en tibia Porque paseamos de la mano Porque siempre nos perdonamos Porque compartimos hasta el dolor Nos tienen envidia Y con mucha lealtad del río Y con mano norteño Algunos viven juntos por mera coincidencia Pero en sus vidas no hay respeto No hay amor Hay otros que viven en tibia Hay otros que viven en su mundo De riqueza Se olvidan que lo más importante Es el amor Nos tienen envidia Porque saben que nos queremos Porque lo nuestro es verdadero Porque nos damos tanto amor Nos tienen envidia Porque paseamos de la mano Porque siempre nos perdonamos Porque compartimos hasta el dolor Nos tienen en vida